¡Aquí está! Los trucos de lo imposible fueron replicados y desarrollados diez años más tarde por el mismo director y director de fotografía, para diseñar la tormenta perfectamente caótica de los Anillos de Poder. Las películas más antiguas tenían equipos limitados, y debían evitar poner actores y equipos en entornos acuáticos reales. En cambio, en películas como Ulises y La Ciudadela de los Robinson las tormentas oceánicas se filmaron con modelos de barcos en tanques en miniatura. Y cuando se debe destruir un modelo en miniatura que tomó mucho tiempo y trabajo construir, a menudo se hace en una sola toma. Hoy en día en películas como Lo Imposible todavía se usan modelos a escala para crear tormentas oceánicas, pero de formas nuevas, superadoras y creativas. Para recrear este tsunami de 2004 que golpeó este centro turístico en Tailandia, la producción de Lo Imposible construyó un modelo del sitio a escala 1-3, en el tamaño más pequeño posible para que interactúe con la ola de manera convincente. Como debían capturar la escena en una sola toma, el director de fotografía Oscar Fowler configuró un aparato de 10 cámaras para captar la acción desde todos los ángulos. Y para asegurarse de que el impacto se viese ampliamente en el primer intento, el equipo realizó extensas pruebas de generación de olas. En última instancia, se logró el nivel correcto de desorden al arrojar mil toneladas de agua sobre el modelo, con la potencia de ocho autos de Fórmula 1, pero la clave para conseguir resultados convincentes fue combinar miniaturas con otros métodos, incluyendo la herramienta más popular para filmar tormentas oceánicas, tanques de agua gigantes. Naomi Watts y Tom Holland filmaron la mayoría de sus escenas en los estudios Ciudad de la Luz en España, donde se encuentra instalado un tanque costero de casi 122 metros de largo capaz de contener cientos de miles de galones de agua. Ese tipo de control sobre el agua es la razón por la que en Hollywood suelen filmarse tormentas oceánicas en tanques como este, o en el tanque de Pinewood Studios en República Dominicana, donde se filmaron las escenas acuáticas de la ciudad perdida y viejos. Un tanque de agua brinda todo el control sobre el agua que necesitamos tener. Gracias a él, las olas se verán iguales todos los días. Y la visibilidad será la misma todos los días de rodaje. Todo lo que se encuentra en el océano es un set de filmación flotante que está en movimiento. Pero todo lo que está en el tanque de agua se puede controlar de manera remota. Aunque no haya viento, el océano nunca parece estar quieto. Un tanque necesita olas y viento para romper su superficie espejada. Y para eso se suelen usar máquinas para hacer olas. Estas se sumergen en el agua y crean olas, para que no esté quieta y parezca una piscina. Para lo imposible, el equipo modificó el diseño del tanque gigante para que pudiese contener 33 bombas sumergibles, que estaban ocultas, y ayudaban a mover más de 35.000 galones de agua por el tanque cada día de rodaje. Todas estas técnicas salieron a la luz cuando se creó la tormenta perfecta para los anillos de poder. Gracias a un equipo de realizadores de tormentas experto liderado por el director de fotografía y el director de lo imposible. Tomamos las secuencias que se filmaron una por una y trabajamos en ellas paso a paso. Por ejemplo, durante el tsunami, el agua debía subir muy lentamente. Y lo hizo en forma de ola gigante, a diferencia de cómo se comportan las olas de un mar abrumador. Para lograr estos efectos, el equipo se basó en referencias del mundo real. Usamos material de cazadores de tormentas para saber cómo se ve realmente un tsunami. ¿Y cómo son las olas en el mar durante una tormenta gigante como esta? Después de una extensa visualización previa, el equipo probó la practicidad de filmar con un tanque de agua en miniatura. Luego filmaron la secuencia en dos tanques de agua reales, la parte submarina en un tanque de buceo más pequeño, y el resto en un tanque al aire libre de 3 metros de profundidad capaz de contener 2,5 millones de litros de agua. El equipo técnico colocó un techo retráctil sobre el tanque para tener un mayor control sobre las condiciones de iluminación, y facilitar la ampliación del set en posproducción. Pero el agua no solo absorbe la luz, sino que también la refleja. Así que en los anillos de poder se cambió el color de los fondos dependiendo de la hora del día. Pudimos usar un fondo negro para las escenas nocturnas, y uno blanco para las de niebla. Y para las escenas diurnas, usaron un fondo azul que era menos azul que de costumbre. Algo que también fue usado en lo imposible. Así, el equipo de efectos visuales pudo borrar a los actores como con una pantalla azul o verde común. Para que cuando el fondo se reflejara en el agua, el color azul no fuese tan notorio, sino que pareciera una especie de cielo. La producción construyó una balsa para los actores que debían estar dentro del tanque. Pusimos la balsa en el tanque, y comenzamos a pensar en cómo hacer que fuese segura. En cómo podíamos mantener la balsa atada a un lugar para que no sea empujada por las olas, y aún así pareciera real. La solución fue usar una base hidráulica, como la que utilizó Dinen a la deriva de 2018. Para hacer que el yate atravesara un huracán, su equipo lo montó en un cardán junto con una excavadora robótica de 200 toneladas. En los anillos de poder, el cardán submarino estaba unido a la base de acero de la balsa. La madera que se coloca encima de la balsa tiene una cubierta blanda, para no lastimar a los actores cuando están rodando y tirándose sobre ella, y siendo revolcados por las olas. La seguridad fue un tema primordial teniendo en cuenta lo que debían hacer los actores. Crear todas esas olas requirió un enfoque doble. El equipo se basó en lo hecho para la deriva, que involucró dos tolvas de tanques de descarga montadas en camiones. Cada una tenía 4000 litros de agua, y un cañón grande con 8 morteros de aire para efectos de rociado. Eso era demasiado grande para la escena y para la balsa, porque la balsa medía 2,4 metros y el bote 17 metros de largo. En los anillos de poder, los tanques de descarga ya no eran de 4000 litros, sino de 750. Y en la parte inferior de las rampas, el equipo cortó pequeños dedos en las placas protectoras para dispersar el agua, lo que hizo que las olas fueran manejables para la balsa más pequeña, y que se vieran como querían. Era más un rocío envolvente que un chorro de agua concreto. Los tanques de descarga crearon olas cronometradas específicamente, pero para el movimiento continuo, la producción usó 5 excavadoras de construcción de 14 toneladas, con grandes placas de acero, que fueron operadas manualmente desde diferentes puntos alrededor del tanque. Había mucha resistencia en las grandes placas de acero para que las olas que se generaran, tomaran más impulso, atraparan el viento y lo cruzaran. Las olas iban y venían y rebotaban, lo que hizo que todo se viese desordenado y horrible una vez que las olas habían alcanzado el tamaño óptimo. Y luego se activó el tanque de descarga. El resultado fue convincente, al menos en el primer plano. En una toma amplia, sabíamos que íbamos a tener que crear agua digitalmente para extenderla. Y al hacerlo las olas en primer plano se hicieron aún más grandes y aterradoras. Pero el agua es muy difícil de representar de forma realista con CGI, especialmente el agua de mar, porque está en constante transición entre diferentes formas. Por eso, para los anillos de poder, el Estudio Agilem creó una máquina oceánica digital que programó el aspecto del agua digital con un número de variables. Armamos un sistema que nos permitiera decir qué tan pitado debía estar ese mar, qué tan ventoso sería y qué hora del día sería. Los artistas pudieron incluir pequeños detalles como rayas de espuma digitales, para que las olas se enraizaran mejor. También ayudó que las olas fuesen imágenes generadas por computadora a unos casi dos metros de distancia de los actores. El agua que los está tocando y que está salpicando la balsa es en su mayoría real. Las florituras prácticas ayudaron a crear una tormenta coherente. Todo lo que toque al actor, que haga que el cabello se mueva o algo así, siempre es mejor hacerlo de manera práctica. Así que la lluvia, el viento y todo lo que tocó a los personajes en escena era real. Y debía verse realmente muy poderoso. Para hacer el viento usamos motores de auto V8 montados en ventiladores especialmente diseñados, con palas de entre 2,5 y 3 metros de ancho que generaban un gran volumen de viento en el momento justo. Y usamos tres de esos al mismo tiempo. Para hacer lluvias torrenciales, el equipo podría haber usado aspersores grandes o estructuras de barras de lluvia, pero utilizó un método de extinción de incendios bombeando agua a través del brazo de una grúa hacia las boquillas giratorias del tanque. Esto brindó una cobertura de 360 grados y un movimiento más variable. Eso se activó sobre el set de filmación, más que nada en dirección al viento, para que cuando tocara a los actores, el viento se llevara al agua y pasara por encima de la balsa. La lluvia fue captada por la cámara gracias a la iluminación controlada que retroiluminó las gotas de agua, y también ayudó a que los destellos de los relámpagos se vieran imponentes en pantalla. Esos fueron efectos pirotécnicos activados con un sistema de disparo remoto, lo cual justificaba que el techo fuese retráctil. Al hacer relámpagos, estos iluminan tan ampliamente que debes asegurarte de que la luz esté contenida y sea direccionada hacia abajo en el set. Así fue como obtuvimos la mayor fuerza para nuestro rayo. Como se hicieron tantas cosas de forma práctica en los anillos de poder, el equipo de efectos visuales se concentró en detalles, como agregar estos rayos, borrar las cámaras y equipos reflejados en la superficie del agua, y hacer que el agua real y la digital se entrelazaran a la perfección. El hecho de que las tormentas sean caóticas por naturaleza contribuye en gran medida a unir todos los efectos, desde las olas hasta el viento y la lluvia. Lo bueno de una tormenta en el mar es que éste se pica mucho, el viento sopla, y muchas cosas suceden en múltiples direcciones. Lo cual quizás simplifique nuestro trabajo. Crear estas tormentas parece una tarea cáutica. Pero en realidad es algo muy meticuloso y coreografiado. Es como una canción. Porque tienes que repetir los mismos patrones una y otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!